Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas de nuevo al canal Hoy día estamos en la casa de mis papis Como pueden ver, me acabo de maquillar Vamos a salir con mi papi un rato Voy a aprovechar para encaminar un toque con él Sí Voy a hacer prácticamente el plan de hoy día Estoy estudiando bastante porque tengo exámenes la próxima semana Como les comenté Pero estoy pasando un par de días con mis papis Y... Sí Quería alistarme con ustedes Y me pedí este Bare Minerals Complexion Rescue Es un Tinted Hydrating Gel Cream Es una crema hidratante Pero que tiene De color Como una base Como pueden ver acá Me compré el tono Dune 7,5 Y tiene SPF de 30 Es todo lo que necesitas en una base Es obviamente que es súper ligera Que no te tapa mucho tus imperfecciones Pero quería algo un poco menos pesado Que en la base que siempre uso Que es la Fit Me de Maybelline Y otra cosa Hoy día me pedí un Lash Lifting Que es para literalmente hacerme un lifting de las pestañas En casa Va a llegar hoy día Así que eso también vamos a hacer juntas Tengo que estudiar un montón Pero... Ustedes saben que me encanta organizarme Y me he organizado lo suficiente Como para poder tener tiempo de hacer eso Luego más tarde poder salir con Marvin Para mí es muy importante Poder concentrarme un par de horas estudiando Y no abrumarme con todas las cosas que estudio Porque encuentro que para mí Una vez que estudio Aponte 3, 4 horas Y luego pretendo estudiar 8 horas Simplemente por el hecho de estudiar No se me entra Es más lo que me distraigo con mil cosas Que en lo que estudio Entonces si estudio 2, 3 horas así Al 100% Es suficiente para mí un día Ok, es un poquito más naranja De lo que quisiera admitir Pero... Creo que igual combino bien con mi tono de piel Lo cual es genial Ok, creo que esto Simplemente funciona mejor Si lo aplico con mis dedos Así que eso es lo que voy a hacer Lo que me recomendó esto fue Kim Porque a ella también le gusta Maquillarse Pero no usar mucho maquillaje En el sentido de que Para el día a día Es como que... Meh No sé si pueden ver el tono de mi piel Pero está igualado Puedes ver mis imperfecciones todavía De todas maneras Pero la piel se ve súper hidratada Y es el mismo tono de mi piel Me gusta mucho Mucho, mucho Y ahora mis cejas Que es algo que me han preguntado un montón Estaba haciendo mis cejas de una manera completamente distinta Desde hace tiempo Y este... Estoy usando primero este gel de Got2Be Que ya se los he mostrado Y un spoolie Que simplemente aplico un poco Vamos a sacar este exceso Simplemente aplico un poquitito en mi mano Como pueden ver Si necesito más Entonces aplico más Porque esto de acá ya es suficiente Luego agarro el spoolie Y lo que hago simplemente Es darle forma a mis cejas Con esto Como pueden ver Ahí se puede ver un poquito más blanco Y simplemente lo aplico así Voy aplicando más producto Poco a poco Y lo más importante De la rutina Es aplicarlo con el dedo Y eso va a hacer Que las pestañas se queden ahí Literalmente Todo el día Las pestañas Las cejas Jajaja Y eso es lo que hago Le doy la forma Que le quiero dar a mi ceja Que es lo más Bushy posible Que me encanta ese look Y esa es la diferencia De esta ceja con esta Siento que de por sí ya Me levanta el rostro Y estoy como de... Una vez que ya están Como me gustan Las dejo ahí Normalmente lo que hago Es dejar que seque un poco Y me hago los ojos Pero como no me puedo Maquillar los ojos Porque me voy a hacer El lash lifting Lo que voy a hacer Es coger Mi lápiz He estado usando este lápiz Desde hace tiempo Este de acá Este es nuevo Pero el que tengo abierto Es este Es el brow ultra slim De Maybelline En el tono Medium brown Marrón medio Yo sé que mi cabello Es súper oscuro Pero esto va perfecto Para mis cejas Y ahora lo único Que voy a hacer Es rellenar Estos huequitos Que ven acá Y aquí también Y listo Esa es mi rutina De cejas Y es así como queda Así pueden ver Esas son mis cejas Súper natural Súper fácil Y rápido Esta es la situación Con los bangs Me siento súper rara Siento que soy una persona Completamente diferente Con bangs No sé Es Es súper raro A Marvin le encantan A mí No sé qué pensar todavía Sobre los bangs Pero bueno Un pequeño cambio En cuarentena No se dueña a nadie Ok Lo hice mal O sea Este ojo salió mejor que este Pero ya veremos cómo sale Me voy a poner a estudiar Y luego No sé qué Pero sí Quería hacerles un pequeño Update de los resultados Estas pestañas están mejor Que las otras Definitivamente Pero al menos intenté Tengo el kit Lo compré en Amazon Y de repente lo haré En un par de semanas De nuevo Pero Sí Este es el nuevo look Un pequeño fringe Porque con Marvin Quisimos hacerlo Un poquito más corto Y luego no salió bien Y luego ayer fue el peluquero Y luego fue el peluquero Y el peluquero Me lo arreglo un poco Pero ese va a ser el look Por los próximos meses Hasta que mi cabello Vuelva a crecer Estoy neutral De respeto No amo No odio Simplemente El cabello vuelve a crecer No hay problema Pero estamos yendo A Heidelberg Porque tenemos una reunión Súper importante En un rato En una hora en realidad Y luego de repente Vamos a ordenar algo Vamos a comer algo No estoy segura Pero sí Pasaron varios días Desde que hice el último clip Y hoy día terminé mis exámenes Mi tercer semestre Lo terminé Está completo Todo, todo Todos mis exámenes Están completos Así que Estoy de vacaciones Por las próximas tres semanas Lo que significa Que voy a poder bloguear más Voy a poder tomar más fotos Estar más presente En redes sociales Con ustedes Porque simplemente me encanta Es mi hobby favorito Y conectarme con muchas chicas De todas partes del mundo Es simplemente genial Pero sí Esto es un pequeño update Y es por eso estamos yendo A Heidelberg Hemos venido a caminar un rato Para estirar las patas Y el chilito está Ok chicas Quería hacerles como un pequeño update De lo que ha pasado Con mi look Con mi cerquillo nuevo Que en verdad No fue nada planeado Acabo de anunciarlo Digamos en Instagram Y que fuese la gran cosa Pero para mí Es un cambio Bien Radical Porque es algo Que nunca me hubiese hecho Primero les voy a contar Un pequeño así Súper súper corto Ya porque Al punto Se supone que me iba a cortar Del cabello Que solamente quería un poco De curtain banks Curtain banks Algo que está muy de moda Ahora lo sé Pero creo que es un look Súper lindo Súper natural Que no está en tu cara Y que se ve súper lindo Entonces fui a la peluquera Y no me gustó Cómo me quedó La verdad es que no me gustó A mis papás les encantó Pero a mí no me gustó Y si a mí no me gusta algo No me va a importar La opinión de los demás Solamente me importa Mi opinión Y no me gustaba Entonces Fui de nuevo Donde la chica Le dije por favor Hazlo un poquito más chiquito Que lo quiero así O sea Terminé de hacerlo Y oh por Dios Me hizo unos rulos Así en verdad A veces me muero La pena Con ser con los peluqueros Y tengo que decirles Que por favor Dejen de hacer algo Y eso fue exactamente Que hice con esta chica No le dije nada Porque dije De repente va a ser Algo súper bonito De mi cabellón Mejor no voy a decir nada Fue terrible Está como que Mamá por favor Vámonos a la casa No quiero estar afuera Que nadie me vea Me sentí así Súper mal Pero bueno Luego Marvin Llegó a la casa de mis papás Porque yo paso un par de días En las casas de mis papis Llegó Marvin Y me dijo Ay amor Como que tal vez acá Solo queríamos Como que literalmente Estos pedacitos de pelitos Acá Al frente Y dije Sí yo también quiero eso Y hay que hacerlo Entonces Marvin Empezó a cortar el cabello Y luego cuando me estuvo cortando Era como que Había unas partes Que eran como desniveles Y me decía Ya hay que hacerlo más chiquito acá Para que esté así Con el nivel acá Y yo sí 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 Y todo tenía sentido Así Luego el corte Lo corte no terminó tan bien Que digamos Como pueden ver Acá tengo bastantes cabellos Chiquitos Porque se supone Que esta parte de acá La íbamos a dejar así Larga Como para que siga así Y acaso acá también sea largo Algo como que tengo acá Más o menos Un poquito más largo La cosa es que Marvin Me le cortó todo eso La verdad es que No me molesta tanto Porque Cabello crece No es el fin del mundo Hay cosas más importantes Por las que preocuparse De todas maneras Me molestó un toque No me molestó Pero fue como que Ay no puede ser No puede ser Pero sí Luego fui al peluquero ayer Y me arregló los bangs Los hizo como que de verdad Un cerquillo Bien hecho No Marvin Con la tijera de cocina Así que Sí Esa es la explicación De por qué me cambié de look No No hay nada más allá Que eso Me gusta más Como me queda Cuando tengo el cabello así Un poco más hondeado O ondulado Y cuando me pongo Esta parte para atrás Porque como les dije Estos cabellitos de acá Están súper cortos Y cuando están acá Es como que un toque muy ancho Y no me gusta Pero Todo tiene solución Este look por ejemplo Me gusta bastante Me gusta Ondulado Como ya dije O usarlo como un ponytail Con un par de Cabellitos acá al costado Creo que se ve súper cute Así que Sí Vamos a adaptarnos A nuestro nuevo look Espero que a ustedes les guste Les guste A mí también me está gustando Me está empezando a gustar Me está empezando a hacer Como que Ok No está tan mal No está todo perdido Y sí Me voy a poner a leer Y descansar Y eso No está todo listo No está todo listo I'm pretty late I spent the week Thinking about The next day It was easier Than So much easier Than Or like that Time I picked you up Outside of school You said Screw my dad I make my own rules It was easier Than So much